La entrevista, todos los juegos la esperamos a ella porque estamos aprendiendo tanto, tanto de educación sexual integral con la mejor, la mejor, la señorita, María, Emilia, María, María, Emilia, María, bienvenida, hola, me gustas mucho ¿Cómo estamos? Ya te lo dije pero admiro tu outfit hoy, estás muy tremendamente y lo de la que me acaba de dar un datazo con el mimo, porque viste que uno no se mima mucho, bueno cuando estás medio bajón, yo hoy estoy medio rara, la luna La luna de nadie, mañana viste lo que pasa Totalmente, sabes que me voy a mimar con una pisita Vamos, ya vamos Bueno, a donde vamos a ir, es que el día, la semana pasada en realidad hablamos de un temita intenso Sí, muy fuerte Sí, el tema del abuso obviamente infantil, en donde por supuesto la ESI ha hecho bandera en cuanto a visibilizarlo, a hablar de esto, a decir en casa, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás hijo? ¿Cómo estás hija? Y poder hablar de estos temas es fundamental, nosotros habíamos recorrido una serie de ejercicios la semana pasada y me llegaron muchos mensajitos contándome historias, relatos y testimonios sobre todo, fuertes por supuesto Y agradezco muchísimo a vos que estás ahí del otro lado, que seguramente ha sido parte porque me ayudaron a ver la cantidad de personas que por ahí en el silencio de lo que no pudieron contar hace años Por no tener esta herramienta, bueno, ahora lo están pudiendo hacer y están pudiendo vivir la infancia de sus hijos y de sus hijas desde otro lugar y de otra manera Y por supuesto a esos locos bajitos y esas locas bajitas que se queden tranquilos y tranquilas porque hay adultos y adultas que estamos en pos de cuidarles Como tiene que ser, porque no hay otra, el adulto y la adulta está para cuidarles, así que tranca palanca, que acá está la tía Memi Para eso, pero tenía que hacer el agradecimiento porque me emociona mucho, Orne, recibir esos mensajes fuertes Es una confianza que depositan en vos porque te ves que sos profesional, que has estudiado, que seguís estudiando y perfeccionándote Y eso es muy valioso, ¿no? La verdad que sí, y que bueno que esta columna también esté dando estos resultados porque bueno, hay que reflexionar, eso es lo importante Y más habiendo de tu sido feriado Bueno, en este caso lo que yo quería retomar es el tema del abuso sexual infantil En donde estos cuadernillos de la ESI que nos dan para los docentes y las docentes Nos dan ciertas herramientas y ciertos ejercicios para poder hacerlos en el aula Pero que también los podemos hacer en casa, ¿por qué no? Papá y mamá pueden empezar a hacer preguntas y hacer juegos, que después los podemos trasladar a nosotros Que como adultos y adultas a veces tenemos unas mochilas muy pesadas de antaño ¿Cómo se combate esto del abuso sexual infantil con una autoestima, ¿sí? Una autoestima clara, con una buena comunicación En donde en mi casa se me deje decir qué siento, ¿sí? Se me deje decir, mira, esto que está acá no me gusta Mira, este juego que me estás haciendo hacer, así sea un juego de pelota Sí, sí, sí Mira, no quiero jugar a la pelota porque en realidad el fútbol no me gusta No tengo ganas, no me gusta No tengo ganas, exactamente Exactamente, y vos decís, Emi, pero esto es una cosa re básica Acá en casa lo hacemos, perdóname, Ornette, voy a preguntar a vos a la cámara ¿Realmente lo hacemos? Y acá viene la pregunta del millón, porque vos por ahí decís, tengo autocrítica ¿Lo hacemos en casa? Bueno Básicamente, para ayudar y para enseñar vamos a retomar una cosita Que es el desarrollo de la autovaloración y la intimidad Tenés una intimidad Hay muchas mamás y muchos papás que me preguntan Emi, mirá, mi hijo y mi hija se están conociendo en el cuerpo Entonces, no sé, es común, está bien que se toquen y que vayan sintiendo su cuerpo Por supuesto que está perfecto Ahora lo que tenemos que enseñar es una censura sana ¿Sí? De esa manera podemos pedirles que se autoexploren Tanto en sus habitaciones con una tranquilidad y en el baño puede ser En lugares en donde tienen que tener esa intimidad y la tienen que conocer Pero cuando son tan chiquititos y ponés y los bañás juntos Sí ¿Ahí cómo haces? ¿Cómo manejas eso? Bueno ¿Te empiezan? Excelente Básicamente, Orne, como siempre te digo Lo que te preguntan se responde Ok Hasta ahí Entonces, por ejemplo, vos que tenés dos varones Se simplifica algo ¿Por qué? Porque ellos dos tienen el mismo cuerpo Sí Se podría decir Tienen las mismas características Ahora, si vos tuvieras una nena y un nene Yo te recomendaría que en una edad ya no se bañen juntos Claro En este caso vos tenés nenes pequeños Entonces también podés desarrollar el juego en el baño ¿Sí? Y el respeto Que es, mira, a tu hermano no No se le toca acá El cuerpo del otro es el cuerpo del otro No tenés que tocarlo Porque vos tenés que tocar el tuyo Y vos tampoco eso Sobre todo Y mamá, ¿qué tiene acá Pepi? ¿Qué tiene esto? Bueno, esto tiene esto Punto Nada de esto sirve para que Pepi haga o saque o ponga No, no, no ¿Qué es esto? Esto Fin de la pregunta Ya está Porque por ahí uno se enrosca y empieza Que me preguntó ¿Cómo lo dije? Me preguntó que le dijera Pero entonces, ¿cómo le dije? Es que a mí cuando yo era chiquita Punto Y ahí es donde hacemos una melange Sí, claro Entonces, bueno La solicitud Responder a la solicitud de ayuda, por supuesto A la distinción entre que hay caricias que se pueden hacer Y caricias que no ¿Cuál es básicamente? Y cuando mamá y papá vienen y te abrazan Y te dan un beso Y por supuesto preguntarle Si la criatura se acerca Y vos la abrazás y la tocas También Ahora viene un desconocido y desconocida Y te abraza Y esa caricia Si vos no te sentís cómodo Cómoda no se hace Se puede decir, por supuesto Cuando vos quieras Le podés decir No No me siento cómodo o cómodo Y bueno El conocimiento de los secretos Pero para los secretos Me voy a dedicar a hablar La semana que viene Porque antes Tengo dos ejercicios fundamentales Que está buenísimo Que podemos también realizarlos en casa El primero Es para obviamente Formular con la autoestima Y se llama Me quiero como soy Hay una canción muy particular Que si ustedes quieren Yo después les paso el link Y los nombres de los autores Y demás Y es que canta Una canción En donde va Describiendo de alguna manera El cuerpo de un niño Tiene una niña Yo estoy enfrente del espejo Entonces tengo esto Tengo dos brazos Tengo dos manos Tengo dos piernas Y demás Y se van describiendo Entonces el ejercicio Que está planteado para la escuela Es que la docente O el docente Empiece a cantar la canción Se repite Y se pregunta ¿De qué trata la canción? Obviamente De mi cuerpo Te dicen Yo que tengo nariz Sí, tenemos una nariz Y así vamos describiendo el cuerpo De esa manera Después les decimos Que traten de cantar una canción En donde ellos se cuenten Cómo son Entonces de repente Tenés niños y niñas Que te dicen Yo tengo una nariz Y además soy bonita Listo Perfecto Ahondamos en eso Yo tengo una mano Pero soy muy gordo Bueno Ahondamos en lo que La criatura Dijo y expuso Y cómo se auto percibió Y a la vez que los demás Compañeros Nos canten una canción A nosotros Para que ellos también vean Cómo se ven con los demás Entonces volvemos a esto De la unidad De poder diferenciarnos En la unidad diferenciarnos Es muy gracioso Pero es paradójico Pero es real Esto lo podemos hacer en casa Por supuesto Nos podemos mirar al espejo literal Papá y mamá Con nuestros hijos Y nuestras hijas Mirarnos y cantar la canción Determinar las partes Y también decir Bueno a ver hijo Cómo yo te veo Cómo me ves vos Cómo me siento yo Por supuesto Esos son ejercicios Que podemos hacer en casa Y que a la vez Nos acercan con nuestros hijos Y hijas Y dejamos las pantallas Un ratito Que está buenísimo Un ratito Ese es otro tema Para charlar Ese es otro tema Que vamos a charlar Y el último Que es Vivi Pregunta Vivi Pregunta Se va Es un caso hipotético Donde a una nena Le encanta el calor Entonces deciden Ir a la playa Con su familia Se va a la playa Con su familia Y en eso La mamá le explica Cómo se debe colocar El traje de baño Porque en el cuerpo Hay partes que tienen Que tener mucho cuidado ¿Sí? Porque son partes sensibles Y necesitan su intimidad Entonces le cuenta Que tiene que llevar El traje de baño Y va un amiguito Que se llama Jerónimo Y que tiene Este El traje de baño puesto Pero Jerónimo Se pone tan contento Tan contento Que antes de llegar Dice El agua Y no le da tiempo A mamá y a papá Y se empieza a sacar todo Y se termina de sacar todo Hasta el traje de baño Se lo saca todo Y se va corriendo Y se va corriendo al agua Hay una etapa De los pequeños Que no quieren ponerse El traje de baño No quieren ponerse La realidad Quieren sacarse todo ¿A quién? Vamos que estás en casa ¿A quién no le gustaría Estar un rato Fresco como una de chuba? Sí, sí, sí Con ese pijama Con el que vinimos Al mundo tan lindo Entonces Vivi Empieza a preguntar Obviamente Mamá ¿Qué es esto? Lo mismo que me has consultado Me spoileaste el tema Te pido mil disculpas ¿Qué pasó hoy? Entonces de esa manera No solamente Vivi pregunta Sino que te explica Y le explica al docente O a la docente E incluso en este caso A mamá y a papá Cómo podemos empezar A bajar esos contenidos Y sobre todo Explicar Cuando Acabo de leer Cuando decir No, por eso se me hizo una laguna En realidad Cuando se puede Andar sin ropa En qué momentos Cuando sí Cuando no Cuando un baño Necesita de que esté Acompañado un adulto O una adulta Por una cuestión de higiene Cuando podemos jugar En el baño Cuando la podemos pasar bien Con un amiguito O una amiguita Que también está bueno Pero respetando siempre Ciertos límites Recordemos que los chicos Y las chicas Entienden de mejor manera O sea Ellos se sienten seguros también Cuando tienen ciertos límites claros Una vuelta leí en un libro Este no voy a decir el autor Pero decía Que iba en un auto A una conferencia Este autor Y se puso nervioso Iba en el auto Diciendo ¿Qué me pasa? Si yo el tema lo sé Y se dio cuenta Que en la ruta No tenía las líneas De la banquina Entonces se dio cuenta Y dijo Caramba Si yo tengo las líneas De la banquina Sé que puedo cruzarme Del carril Para ir suavemente O puedo ir por el rápido Puedo hacer zig zag Si me da la gana Puedo chocar otro auto Pero sé que siempre Voy por la ruta Porque tengo el límite Marcado Entonces en este caso Ayudemosles A nuestros hijos e hijas ¿Dónde está el límite De la banquina? Para que puedan decidir Cómo ir manejando Este volante Que les corresponde A ellos y a ellas Pero simplemente Con estos límites A los costados Que tendríamos nosotros Que nos estamos guiando Claro Y ahí hay una Hay que hacer una salvedad Con respecto a la crianza Respetuosa Que se piensa Que la crianza Respetuosa es eso Es dejarlo ser La libertad por libertad Hagan lo que tengan ganas Y es todo lo contrario Es enseñarle que hay límites Y hay que enseñarle Con amor ¿No? Es que eso Es pareciera tan fácil Que vos decís Amor Crianza ¿Listo? O sea Uno más uno Dos Y generalmente En la crianza Uno más uno Es tres Entonces Ahí es donde empieza El lío bárbaro Porque vuelvo a insistir Orne En este caso Puntualmente Es tan sensible Tan sensible El tema que estamos tocando Que muchas veces Ponemos esta carga emocional Y esta carga de cosas Que nos pasaron Leía el otro día En una página de internet Que yo sigo muchas páginas Justamente para siempre Estar informada Sobre este tema También aconsejo Un programa que vi En Netflix Muy interesante Que se llama El principio de los placeres Realmente Ponelo en la checklist Si querés por favor Para hablar después Cátate Tira data Porque es realmente buenísimo Todo lo que dice Trata sobre la sexualidad Sobre todo femenina Me parece La empecé a ver Junto Así que anotada Continual Te lo pido Porque es interesantísimo Y en eso Veía cuántos Cuántas mochilas Solemos traer De cosas que no Se nos ha enseñado A directamente no hablar Y uno lo pasa por alto Lo tenés ya como un trámite Cosas que vos decís No pero como que Me estoy cuestionando Decía Jennifer Aniston Ha posicionado el flequillo De nuevo para mujeres De 50 años Y vos decís ¿Hay un peinado Para mujeres de 50? O sea ¿Los varones también Se peinan a los 50 años Con flequillo Con raya al medio ¿Se puede? O sea ¿Cómo recibimos información De que nos enmarcan En ciertas cosas? Y esas siguen siendo mochilas En realidad Lo que estamos tratando Con estos cuadernillos Una vez más te lo digo ¿Por qué nivel inicial? Porque empezamos las clases Y empezamos con estos temas Pero es la formación Per se O sea Es la formación Necesaria En ese momento Para que después Los chicos Arranquen con la primaria Y posteriormente secundaria Y puedan Sociabilizar Estar con un otro Y por supuesto Quererse para poder Sobrellevar todos esos cambios Que vienen a continuación En otros programas Te cuento cuáles son Ah Y respetarse Sobre todo Quererse y respetarse Valorar al otro Emi gracias Sos crack Las banquinas Acordemos las banquinas Recordame tu Instagram Para que la gente te siga Instagram Bueno Muchísimas gracias Es maemiliamarin Ahí está el Instagram Y por supuesto Cualquier consulta Y como siempre digo Orne El otro día me llegó Me llegaron un par de temas Me pidieron Emi el sexo en el embarazo Me pidieron para hablarlo acá Me pidieron el sexo en la tercera edad También el sexo y los chicos Y los hijos y las hijas Me pidieron Bueno El sexo afrodisíaco A ver si había comidas Imaginándolos Así que ya voy haciendo check-ins Quiero saber con todo Porque claro Todo De los niños En ese orden Ooooooooh Ooooooh